Los aparatos y las pesas de la sala de musculación son para muchos el auténtico reto del gimnasio. Conseguir unos bonitos músculos no es difícil si se hace de forma efectiva. No hay un aparato mejor que otro, lo importante es variar, utilizar muchos aparatos diferentes para trabajar siempre otras partes del cuerpo y notar una buena tonificación general. Un error frecuente es no ajustar bien los aparatos. En los bancos de remo se regula la altura del asiento, la protección del pecho y la separación de brazos para adoptar una postura recta y estirar los brazos casi por completo. Así se garantiza un entrenamiento muscular óptimo. Si no se ajusta correctamente, podemos lastimarnos. Hay aparatos que pueden dañar las articulaciones si se flexiona demasiado, por eso es conveniente ajustar correctamente la máquina. En general, los aparatos son adecuados para el que empieza a hacer ejercicio. Están hechos para hacer movimientos relativamente sencillos. Una vez que están correctamente regulados, no hay peligro ninguno. Otro error es hacer los movimientos demasiado rápido y de forma incorrecta. Flexionar en exceso puede sobrecargar los ligamentos. Tomar impulso y hacer pausas hace que el ejercicio no sirva de mucho. Coloque los pies de forma que los talones estén apoyados y muevas entre estos dos puntos. Lo mejor es que el entrenador nos explique cómo funciona cada aparato. Hay máquinas modernas con pantallas que almacenan el programa de entrenamiento individual y muestran con precisión cómo hacemos el ejercicio. La pantalla es un control visual del movimiento, mide el movimiento y también la velocidad. De esa manera, uno mismo ve cuál es la forma ideal de hacer el ejercicio. Si se tienen en cuenta unas pocas reglas, hacer aparatos es muy fácil y al poco tiempo el éxito se ve y se nota. Gracias por ver el ejercicio.